Mi nombre es Mariela y soy tatuadora. Bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar. Estudié artes plásticas y terminando la licenciatura empecé a tatuar aquí en Black Diamond. La verdad, desde el dibujo hasta el tatuaje, yo creo que sí lo disfruto muchísimo. Ni siquiera me corre el tiempo cuando lo estoy haciendo. Y ahí fue cuando me di cuenta que era lo que realmente quería hacer. Mi mayor inspiración creo que es ser mejor cada vez y crecer como artista. Mi mayor logro hasta ahora fue haber sacado el primer lugar en Realismo en Sombras en la primera expo a la que fui. Hay una tatuadora a la que sigo que la verdad es buenísima y me inspira muchísimo a ver sus tatuajes. Siempre quiero poder hacer esas cosas. Está como goldi-z en Instagram por si quieren checar su trabajo. Está increíble. Yo soy una mujer con un chingo de altitud porque lucho por mis sueños. Gracias. 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 Gracias.